¿Qué pasó? Ay, mamá. ¿Qué pasó? Se lo quieren llevar al reclusorio. ¿Qué? Pero es que tenemos que hacer algo, no puede ser. ¿Y el abogado? No, no te esterices. Así no vamos a arreglar nada. Perdóname, papá, pero yo no puedo controlar mis emociones como tú. Yo pago lo que sea, con tal de que un buen abogado lo seque. Es un buen abogado, hay que darle tiempo para que trabaje. ¿Tú crees que yo no quiero llevarme a Daniela a la casa? Ya, mamá. Por favor, tienes que estar tranquila. Todo va a salir a mí, tienes que estar tranquila. Yo voy a hablar con Daniela, ¿sí? Ya. ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes? No. Dame lo que traes. Dame lo que traes. Dame lo que traes. ¿Qué traes? ¡Trenza! ¡Trenza! ¡Mi Chapulín! ¡Mi Chapulín! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Aquí no es muy divertido ¿Qué has sabido? Las cosas están... difíciles pero ya pronto vas a salir ¿En serio? No, no llores, Teresa Teresa Es horrible Es horrible verte aquí Bueno, ya, pero no te pongas así porque... Bueno, de todo se aprende, ¿no? Te digo que aquí no está tan mal No voy a salir, ¿verdad? Por eso estás llorando porque no voy a salir, ¿verdad? Me van a llevar al reclusorio, ¿verdad? Susana, no me hablaron Eugenia o Salas No, ninguno de los dos Los que marcaron fueron los del grupo Villaseñor ¿Y qué dijeron? Pues que ya no requieren de nuestros servicios ¿A qué? Sí Pues les llegó una carga atrasada Y no sé qué tantas cosas más dijeron ¿Sabes qué? A mí me sonó a cuento ¿Y no te dijeron también que tienen una mejor oferta? Justamente esos camiones son los que llevaba Poncho Ahora también me quieren bajar a la clientela ¿Qué pasó, patrona? La veo así como que no la calienta ni el sol No hay, Beto, siéntate Beto ¿Tú a qué le haces más caso? ¿Al corazón o a la cabeza? Bueno, eso depende ¿Sabes qué? Traigo atravesada la pochita esa con la que anda Juan Manuel ¿Se lo digo? Bueno, depende a quién, a algo a ella Esas cosas no se piensan Se hacen Que truene lo que tengas que truener ¿Por qué estás metida en estos problemas? ¡Qué necesidad! Dime la verdad Dime la verdad ¿Por qué diste esa declaración? Deme a los ojos ¿Te estás metiendo cocaína? ¿A quién sabes que no, trenza? ¿Entonces? ¿Por qué abriste la boca? ¿Eh? ¿Por qué diste esa declaración? Contéstame Eso ya no importa, trenza ¿Cómo que eso me importa? ¿Cómo que qué importa? ¿Por qué no te pasa en cuenta que esa es la diferencia? Fue por Patricia, ¿verdad? Claro Porque yo estoy segura De que ella la contó Y me dices que qué importa Ella ya se fue a su casa Y mírate Mira cómo estás Hay otro No, es que si te pones así Pues No te puedo contar la verdad Estás enamorado de Patricia, ¿verdad? Estás enamorado de Patricia Claro Y por eso la protegiste Ay, pues no la estoy protegiendo Pero tampoco voy a ir de Rajó, ¿no? Ana, lista Piensa Piensa, por favor, Daniel Piensa ¿Qué no te das cuenta que Patricia es una porquería? Además tiene novio Anda con Alejandro Que también es una porquería Y ni siquiera tiene tu edad ¿Y eso qué tiene que ver? Tantas con Juan Manuel y como si nada, ¿no? No me importa la edad Por favor Piensa ¿Qué tienes tú que ver con Patricia? ¿Qué no te das cuenta? Ella tiene Otra forma de vida Diferente a la tuya Mírate Bueno, dicen que Es que los opuestos se atraen, ¿no? Mira Si ella te quisiera Nunca fuera un poquitito Estaría aquí Ya se fue Piensa Las cosas Por favor Ya voy Ya te vas Te traje algo de comida Voy a ver si te lo voy Si te lo voy Gracias, Teresa ¿No quieres que vayamos a ver un médico Un profesional Alguien que te pueda ayudar? No, no necesito un médico Lo único que necesito es Alejandro Eso no es cierto, Patricia Y también de eso te tienes que curar Tienes que ser más fuerte Que el amor que sientas por él, Patricia Si no... Mamá, tú hablas así Porque tú nunca has querido a nadie Porque no amabas a mi papá Porque nunca has amado a los hombres Con los que has estado Por eso hablas así Porque solo te amas a ti misma Eso no No me puedes entender a mí No es cierto, Patricia Lo sabes perfectamente bien Mamá, ya, ¿ok? Déjame en paz y vete de aquí Son mis problemas Pues tus problemas son mis problemas Y vas a ir a ver un psicólogo Un psiquiatra, un profesional Lo que sea necesario, ¿me entendiste? Porque yo no te puedo ayudar en eso, Patricia Porque tú nunca has sabido qué hacer conmigo Tan sé qué hacer contigo, Patricia Que te voy a llevar a rastras A ver un profesional, ¿me entendiste? Que te quede muy claro, ¿eh? Bien, pues ya, ¿sabes? No, 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 no